Hola, bienvenido a mi canal y me gustaría que te suscribieras si aún no lo estás, activa la campanita y le des aquí en recibir todas las notificaciones de este canal para que te enteres de cada vez que subo un nuevo video También me gustaría que te pasaras por mi hermoso y sensual Twitter que lo tendrán en la descripción de mi canal y me sigas si aún no lo estás y así te enteras de todas las publicaciones que estaré compartiendo con todos ustedes Bueno niñas, Andrés, saco el video del día de hoy, me gustaría ir con todos ustedes por no haber subido video todos estos días Lo que pasa es que he estado FUR estudiando para FUR examines para la uni Pero yo no se preocupe, ya estamos aquí, así que vamos a comenzar con este video y espero que me descubre por no haber subido el video Bueno niñas, hoy nos encontramos en un nuevo reto de Minecraft y he puesto por Corlux Gamer el cual nos reta a todo lo que usemos tiene que ser de oro, así que vamos a ver si lo podemos hacer si podemos cumplir todo lo que usemos tiene que ser de oro, así que esto suena interesante Así que vamos, muy buenas niñas, bienvenidos a un nuevo video para el canal de chicos después de tanto tiempo Así que esto comienza así Bueno chicos, acaba de comenzar este fantástico reto, así que vamos a ello vamos a decir lo podemos cumplir, aunque lo veo que al principio lo veo complicado al principio porque si viene alguien atacando lo veo complicado porque no vamos a tener muy buena armadura y espada ya que tiene que ser espada de iron, de oro que digo, carajo que se me lengua la traba y armadura de cotemaya que es con oro vamos a ver así que la veo, la veo ahí, ustedes saben, vamos a ver si podemos lograr con este nivel 2 y este nivel 3 vamos ya por diamantes de una vez por aquí vamos ya por diamantes, hay que poner esto a un buen nivel, creo que el máximo es nivel 4 pero voy a necesitar esto al generador al máximo porque en verdad vamos a mucho oro, hasta ahora nadie está haciendo puente, eso es bien Dios, ya se está poniendo su juego con obsidiana, ya que él parece que también, no, aquel la va a cubrir con zanahoria, que de pendejo y este, no, ya se, este lo estoy viendo ya complicado, así que hay que estar chetando rápido, vale, 10, 10, 10 tengo 10 diamantes por aquí a ver, a ver, a ver, primero nivel 2, segundo nivel 3 perfecto, perfecto, perfecto a ver, cuánto vale la obsidiana, que oh, lo, 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 tope, tope la partida 5, vale con esto creo que nos podemos defender mejor ahí, aquí podemos resistir mucho más con este huevo de obsidiana ahí ha comprado la armadura, creo que la armadura va a estar, no pensé que iba a estar más barata, pero que carajo sí, igual de cara, sí, igual de cara vale, ahora necesitamos 25 diamantes para ponerlo nivel 4, vale, vale creo que es lo único que podemos comprar con ahí lo serían los chuletones y los bloques porque no creo que vaya a pasar un rato reuniendo oro para comprar obsidiana en ese puente obsidiana entonces ahí sí lo veo súper complicado papito, vamos a comprar una espada rápido que si ese tipo me llega a venir dios, ahí está, ¿qué les dije? ¿qué les dije? mira, ya ni se lo piensa mira, ahorita voy por a ver por más, por más oro no, no, por más llamante y pongo este nivel 4 y tú voy a estar súper bien papito mire, mientras que se va full cuero y ese va casi ya con unos cuartos de iron yo voy full cote ahí mira, mira, con tema ya, pero no se preocupe, mire, mire, mire lo mató qué pro ¿cómo es que va así? vamos a ver que va no, 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 él va a romper ese huevo mientras rompe ese huevo yo voy a romper su huevo así es papito vamos a ir corre pum, pam, pam, pam tú rompe un huevo y yo te rompe el huevo que hace, mire, por allá él no se lo espera para nada para nada, para nada, para nada, para nada pim, 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 pim ahí viene, 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 viene huevo fuera ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? pum, pum, pam, 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 pam no, así le rompí el huevo pum, 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 pum adiós ahí ya no echame el primero, carajo, no echame el primero y parece, se echó a que el equipo también me va a comprar manzanita ahora y la vamos aquí a buscar los cinco diamantes para mejorar mi generador por si me matan, vamos a agarrar mucho más oro por aquí no sé cómo veo en la partida, no sé cómo la ve, pero yo la veo tenemos ya los 25 diamantes más de 25 diamantes tengo 26 así que vamos a volver no están en mi isla estaba yendo a cual no estaba confundiendo creo que ya que me dice que me está contando buscando mi isla no acaba de matar ese en el medio de los 25 diamantes no 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 me la creo me costó otra vez que está aquí pero de un rato hizo un pequeño corte y como pueden ver pero bueno ya llevamos 13 diamantes no sé si ir al medio porque en el medio puedo conseguir esos llamantes rápido pero si me vuelvan a matar quiero mejorar mi general nivel 4 así que vamos a mejorar y lo vamos a mejorar por aquí ahí quiero que me va bastante manzana para terminar ya tengo 23 que se lo dije nada más que venir y me ya sé que es para allá cuando metió en él y ahora si tengo 25 justo ahora si vamos a poner este generado el nivel full venga uno pan punto 348 mira listo ahora sí ahora si no entendemos mira voy a seguir un plan bastante manzana de iron por aquí manzana 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 creo que algo no me puedo comprar o si no tiene que ser algo no puedo usar en esta partida entonces que puedo comprar con esto tiene que se puede comprar vale compramos tnt se puede comprar con aire algo algo no va a servir la tnt nos quedan unos cuantos equipos que tenemos que deshacer por aquí para la planta en planta mira tampoco que preventivo asegurando su puente papito y la mina te descuida y aquí te como es que es barra tan rápido la vida vale con este pico ciudad de muro un rato y está oxidiana pero que hacemos a nombre esto fuera huevo el activo el activo donde va donde va que te sigo que te sigo que te sigo un listo otro que no echamos chicos llevando que que nos cargamos esta partida dos equipos creo 2341 creo que cuando hay tinta y está lo veo lo veo y ahí está otro ay 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 qué hace vamos a subir nosotros por aquí ahora qué pasa ahí parece que estos son un team vale vale míralo 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 de eso devuélvete devuélvete nena parece que todo lo que va que estoy ahí a la isla que estoy atacando hay nenas así que vamos a eliminar estas nenas pues mira mira él no se le espera o que me mata o que me mata o que me mata o que me mata mira mira fraich o pesa huevo manzana escuché el boom cuando yo escuché el boom vamos otro y otro no lo que hice y yo otro 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 y me rompen el huevo me matan y me rompen el huevo esto es increíble en serio mira tú mira mira en serio tipo que no te va a salvar de esta dieta no te salva carajo me rompe el huevo el carajo y lo que hago ahora chico que hago ahora no tengo huevo el azul tampoco tiene un huevo vale tengo que la partida donde hay que ser estratégico y también un poco cagado así que vamos a ver qué va a hacer qué va a hacer él está haciendo el reto de la armadura full cuero uy que me caigo que hace que hace que hace no que llamó en serio en serio en serio vamos a ver no no sé cómo tirarlo no sé cómo lo vaya a tirar mira lo mira lo mira lo y estoy por encima de mucho en este juego voy a acabar con todo arriesgando sin temor fuerte y temido cuando saben quién soy voy a defender la hoja hasta el fin que no soy estoy por encima de mucho en este juego voy a acabar con todo arriesgando sin temor